A continuación, en este capítulo Javaris, no os imagináis la tormenta que ha caído No preparar a más gente Y si se me caen atletas, pues se caen y no vuelven a entrar Ha sido un caos, señores Venga, vamos a comenzar Dejaos ya de posturas, que sois unos cochinos La hostia bendita Hola canal Segundario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a la continuación, chicos Podríamos decir De esta maravillosa historia que nos está acompañando a todos En la comunidad fitness La comunidad más horripilante y más monstruosa De las historias O sea, de todas las comunidades de la historia, ¿vale? Continuamos con George Tabet Porque podríamos decir que Está haciendo una huida hacia adelante, ¿vale? Todo el mundo le está indicando Incluso creo que lo ha dicho Raúl Carrasco Que lo que debería, creo, ¿eh? No lo sé, o a lo mejor me he comido algún clickbait ¿Vale? Pero creo que la gente en general, ¿no? Hay un... Por unanimidad, podríamos decir La gente está comentando Que debería cerrar ya la temporada Recoger cable y volver Entonces, por eso indico Lo de la huida hacia adelante Porque él continúa, ¿vale? Va loco Loco Y a mí me mola que continúe Valiente, ¿vale? La gente piensa que se va a dar otro hostiazo Va a haber otro balapalo Yo creo que solo puede mejorar Lo que ya ha ocurrido Por lo cual Va a mejorar un poco el sabor de boca Pero básicamente Va a competir Próximos días Y está subiendo vídeos Y a mí esto me mola, tío Me mola porque Cabe la posibilidad A ver Es difícil que haya una cerrada de boca monumental Es difícil, ¿vale? Pero ¿Va a mejorar el sabor de boca que le ha quedado? Casi seguro Porque no mejorarlo sería Bastante difícil Sin más dilación, chicos Nos vamos a un videíto Que se titula Mi nuevo plan Último entrenamiento en el Metro Flex Etapa con problemas, ¿vale? Está entrenando en un gimnasio Que me flipa Porque es rollo Como si estuviera No sé en qué ciudad está exactamente Pero es como si estuviera Yo qué sé Típico gimnasio de Texas Que te lo imaginas así Con material viejo Y música de esta ¿Cómo se llama la música esta de Texas? Y esta zona Las rancheritas estas No sé cómo se llama Pero típica música Sí, me flipa Me flipa un montón La cosa es que Tiene Esto está escrito en la Si esto está escrito físicamente En la camiseta O es una edición Señala que Esto pues no acaba Hasta que él gane, ¿no? Más o menos aquí Mi traducción del inglés vasco Música country Eso es Que es que me encanta Eso es más listos que la hostia Siempre os lo sabéis todo, ¿eh? Siempre que no me acuerdo de una palabra Alguien en el chat se acuerda, ¿eh? Maravilloso Pues me flipa Me flipa la música Entonces no acabará nunca Waser Tú no vas a ir al cielo, ¿eh? Waser Editor, pon este comentario en grande Para que lo vea Diosito Y dictamine Que Waser No va a ir al cielo ¡Ojo! Música de samurái, ¿eh? Esperemos Es que la quiero dejar Porque está guapa Pero esperemos que no tenga copyright, ¿eh? A ver, por favor Venga, suficiente Que no me fío No me fío y queremos comer Música de samurái Y aquí pues dando unas pequeñas indicaciones Vamos a ver qué dice En la casa Tenemos nuevo alojamiento Javaréis, no os imagináis La tormenta que ha caído esta noche Todo el barrio sin luz ¿Qué quiere decir eso? La cocina, vapor vitro, la nevera, el congelador Señores, ha sido una auténtica odisea No hemos podido cocinar Obviamente, pues en un estado normal Pues pido comida a domicilio Y ya está O voy a cualquier sitio Le está pasando de todo Tú Tormenta eléctrica Se carga el sistema eléctrico Y no puede cocinar ¿Y qué ha comido entonces? ¿Cómo lo ha hecho? Hostia, ¿eh? Hostia, 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 ¿eh? Bueno, ya me imagino la gente Haciendo los memes de rollo Pues de... Yo qué sé Primero fue el agua Y después fue la luz, ¿no? Hostia puta, tú Tenemos que ir al milímetro Así que, señores Hemos encontrado lo primero que hemos buscado Tenemos cocina Os enseñaría la comida número uno El desayuno Pero, javales Son las once y cuarto Y me acabo de comer hace diez minutos O sea, tengo... Tenía un hambre terrible Señores, no hay mucho que decir Os enseño un poquito Pero, literalmente Sala de estar Sofá Una televisión Tenemos una mini cocina por ahí Un cuarto con cambio de matrimonio por aquí Cuarto de baño Y palazazo lo mismo Un cuarto de baño Y un cuarto de... Con cama de matrimonio Y tampoco hay mucho más que decir Jalís, empieza difícil el día Ha sido un estrés bastante heavy No os voy a engañar ¿Por qué? Porque además de eso No sabemos cuándo se va a recuperar la luz Así que seguramente Pues tengamos que adelantar El viaje a Albuquerque Unos días Y... Dios, qué gracia me hace lo de Albuquerque, ¿eh? O sea, o sea, o sea, o sea Se van a marchar ya Porque no saben cuándo van a recuperar El sistema eléctrico Tú, pero escucha Esto es grave Pero... ¿Alguien ha visto el vídeo? Explica si... ¿Cómo ha apañado el tema de las comidas? Porque... ¡Hostia puta, eh! Es que justo en esos días Porque si me dices en otro momento Puede ser más flexible Pero en esos días ¡Hostia puta! Es un putadón del copón, ¿eh? Y bueno, ya veremos lo que hago con los Airbnb's Con todo lo que tengo reservado Y demás Tema de devoluciones Si me devuelven, si no Bueno, ya veré lo que hago Pero seguramente tengamos que adelantar Todo unos días Nos llevamos a ir el jueves Para Albuquerque Para Nuevo México Y seguramente nos tengamos que ir Un poquito antes Porque sin cocinar Y sin comida Pues si eres turista Más bien Pero si eres competidor Pues estás un poquito Jodido Así que nada, señores Empezamos el día El plan no era este El plan era enseñaros toda la dieta Todo el nuevo plan Todo el nuevo enfoque Para de cara a la competición Estamos a cinco días de competir Pero bueno La hora viene como vienen Y nada Nos adaptamos Y punto Así que dicho esto Vamos a relajarnos un poquito Tanto Zazo como yo Vamos a setearnos un poquito mejor Tenemos todo hecho un desastre ahora mismo Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver cómo Sí, sí Totalmente es una profecía, ¿eh? O sea Le está cayendo la de Dios Vale Otra cosa que me ha parecido curiosa ¿Vale? Porque yo si te soy sincero Tampoco he visto demasiados vídeos de Tabet En el sentido de que De que llevaba tiempo Sin ver un poco su canal Bueno, es que también es muy intermitente ¿Vale? Pero por lo menos en esta última preparación ¿Vale? Yo no recuerdo En esta última saga de vídeos No recuerdo que haya subido un vídeo Entrenando pata, ¿no? Que alguien me corrija, ¿eh? Si por eso lo miramos en su canal ahora Pero no recuerdo Porque esto es otra vez un entrenamiento de torso Y no recuerdo, tío Ojo Que no digo que no entene pierna, ¿eh? Faltaría más Digo que a lo mejor Por alguna extraña razón Yo qué sé Inseguridad O lo que sea O a lo mejor me estoy columpiando Y a lo mejor si suben Entrenos de pierna Pero a mí no me viene a la memoria, tío No me viene a la memoria Verle en general Entrenar mucha pierna Me flipa este gimnasio, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Esos, además, típicos discos de estos de hierro Del Titanic Que pesan más de lo que ponen Esos discos siempre pesan más, ¿eh? Pesan un montón De femoral recuerdo que sí Bueno, sí, sí, sí Miento, 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 miento Ahora sí que me viene recuerdos De entrenar pierna En su gimnasio femoral Es verdad Acostado además Pero en su gimnasio de Andorra Pero me refiero Cago en la leche Vamos a mirarlo Me refiero a... A yo qué sé Los últimos vídeos ¿Ves? Aquí hizo brazo también Aquí ha hecho torso Este fue el show day Aquí no se siente, ¿no? Aquí está haciendo brazo otra vez Aquí está haciendo otra vez ¿Veis? Otra vez brazo Por eso te digo Que reciente... Mira Recientemente no me suena Y entiendo que no hace full body Quiero decir No va a ser que haya ahí Un poco de tirones Y luego metapierna Entiendo que no hace full body Por eso te digo, tío Que no Vale, aquí sí Aquí sí Parece que está haciendo unas extensiones De cual dices, ¿no? Pero fíjate En los últimos no, tío En los últimos nada Bueno, por lo que os decía Típicos discos de hierro Pesan mucho más de lo que pone Bueno, esto es un entrenamiento Con la música esta Vamos a ir a la mandanguita buena A ver si indica algo Queremos aquí Queremos info Venga Vámonos aquí Ahora sí que sí Un poquito tristón No os voy a mentir A ver qué ha pasado Último día en el Metroflex Nos han robado un día Tengo que deciroslo Con el vídeo esta mañana Ha sido un caos, señores La verdad que está siendo Un viaje entretenido Podríamos llamar Está siendo un viaje entretenido Pero bueno Lo estamos solucionando Como podemos Estamos improvisando bastante También os he dicho, vale El vídeo no iba a ser así Os quería enseñar un poquito Toda la dieta Todos los cambios Todo el nuevo plan Todo el nuevo enfoque Que estamos dándole De cara a la competición Pero, pues bueno Javaréis Ha habido una tormenta terrible Claro, nuevo enfoque, tío Tiene que ser un enfoque Extremo de emergencia, eh Con tan pocos días De maniobra, eh Nuevo enfoque, tú A ver si lo cuenta Literalmente Hemos tenido que ir a otra Airbnb Hemos dejado aquel Se supone que salíamos Mañana realmente De la Airbnb Donde estábamos Salimos No, mentira Salíamos Dentro de dos días Salíamos el jueves Vamos a ir mañana Para Buquerque He tenido que cambiar La casa de Buquerque Señores Está siendo Un poquito caos No os voy a engañar Pero, pues bueno Como os he dicho Las cosas vienen como vienen Hay que adaptarse Y hay que salir a ello Señores Entendimiento Terminado Último día En el Metro Flex Hemos hecho pecho Y un poquito de hombro Al final El plan está claro Hay que ejecutarlo Nada de superseries Nada de series gigantes Series lineales Entre 3 a 4 series Por ejercicio 10 12 repeticiones Pesaditas Rangos Bastante sencillos 10-12 Pero, pues bueno Intentando llegar A una intensidad Palante alta Llegando cercano al fallo Es más, en alguna He fallado Quizazo Ha tenido que salvarme En alguna serie Pero bueno Javales Obviamente Pues las energías Por mucho que estemos comiendo Vamos a enseñar un poquito Me ha sorprendido En este último capítulo En general Todo lo que ha ocurrido Con Tabet Me ha sorprendido La cantidad de haters Que tiene Tabet Porque Yoda Por hecho Que tenía como el amor De, en general De la comunidad fitness Como que estaba Bien visto Pero no Dices que es el uniforme El universo Dándole señales Para que se retire La oruga No necesita un milagro Para poder volar Necesita un proceso Sí, mira Esto es un comentario Bastante civilino Aunque se entiende bastante bien Básicamente Que se va a hacer volumen Necesita el proceso Del volumen Es que claro Mucha gente Opina O Sí, como que Quiere que se obre El milagro ¿No? Como que Realmente No tiene nada que hacer Porque falta tamaño Entonces pues bueno Y aquí fíjate Este que parecía bueno Aquí estamos Los verdaderos fans De Jorge Flaquet Otro que no va a ir al cielo Tú Qué cabrones son Qué cabrones Y este le indica Bueno, todos los años Lo mismo Jabalí Por favor Haz un volumen Pero entena pierna Y calla boca Es tu punto A crecer Lo mejor para vos Desde Argentina ¿No? Después del agua Ahora le toca A la luz Hostia puta Cinco días Para el maratón La gente Te lo juro Me sorprende Va loca Loca Hacemos apuestas Queda en última lugar Tío, increíble El poco Apoyo Que está teniendo Al final Tío Indiferentemente De que Opines Que es mejor O peor Decisión Yo qué sé Porque le da tanta rabia A la gente Yo realmente Estoy expectante A ver qué ocurre A mí no me va Ni me viene Quiero decir De hecho Yo prefiero Que lo intente Porque da juego Lo aburrido sería Que diga Cierro la temporada Y me piro Y desaparezco Eso sería lo aburrido Realmente la gente A veces se queja De lo que realmente Están deseando ver Porque es la opción divertida Pase lo que pase Es la opción divertida Si se vuelve a dar Un hostiazo Pues el que ha dicho Mira ya te lo dije Pues bueno Se ha llevado la razón Y ya bueno Ya está feliz Para una semana Y si da el carpetazo Y de repente Hace la machada Pues yo qué sé Ahí tienes un giro argumental Pero obviamente Es la opción divertida Que él continúe ¿Cómo no te da vergüenza Seguir tío? Ya lo dijo Raúl Haz volumen De un año A ver si le vemos Entenar piernas algún día Lo que te he señalado antes Tío Que debe enseñar Menos entrenamientos de pierna Jorge Haga volumen por favor Tienes un físico Muy bonito Si puedes Si te dicen A Haces A Pues si Raúl te ha dicho Te dice Haz volumen conmigo Haces volumen conmigo La gente Está a tope Con Raúl Carrasco ¿Vale? Y sin más dilación Nos vamos a ir ahora A un clip Que no sé muy bien ¿Vale? Es un chico que se llama Mario Fit New Y no sé Donde se dio Estas declaraciones De Raúl Carrasco Me imagino Que fueron Conmigo en Navarro Alguien lo puede confirmar Pero bueno Él ha subido este extracto Donde Raúl Indica lo siguiente La idea es No preparar A más gente Y si Se me caen Atletas Pues se caen Y no vuelven a entrar Obviamente Yo preferiría Yo preferiría Que Jorge Buscarse A otro preparador Es que esto está Esto está Esto está Lleno de gritas Esto está Es que es como Yo qué sé Como una relación De pareja Que tienen que seguir Conviviendo Por alguna extraña razón Pero han roto Y han acabado Fatal Es como Sí, sí Totalmente Es que es una situación Súper incómoda ¿No? O sea Le está instando A que sí, sí, sí Espero que no quiera Seguir conmigo Que se busque a otro entrenador Está durísimo todo Le digo Yo no lo voy a dejar Pirado ¿Vale? Pero es que Yo tampoco puedo Estar con él Porque tampoco tengo No tengo esa Ilusión con Jorge Pero porque tampoco Recíprocamente Es que tampoco Él me Me refleja eso En esta parte Le entiendo 100% a Raúl Al final Joder Esto Aparte de que es una Un win-win Una colaboración Bueno Como lo quieras ver Al final no sé Si le paga o no lo paga O es una colaboración No lo sé La verdad Lo desconozco Pero igualmente Es un win-win Aunque sea un win-win Tío Obviamente Un entrenador Joder Tiene que ver al pupilo Con ilusión Tiene que ver Cierta reciprocidad Cierta actitud Proactiva La comunicación Satisfactoria Y si no Yo entiendo Que para un entrenador Tiene que ser como Pues Súper incómodo Y súper desmotivante ¿No? El Que le falte a tu atleta ¿No? Eso que necesitas A lo mejor Si yo Hubiese compartido Un día con él Dos días con él Hubiésemos compartido El sueño Pues Oye Ya En un momento dado Es otra cosa Pero es que al final Ha sido todo muy Coa Si estás eligiendo Ser un culturista Profesional Tienes que elegir Y hay cosas Que es lo que conlleva ¿Sabes? Pero sí que verá Que entiendo Que tener un preparador A tomar por culo De Andorra Porque Raúl ¿De dónde es? De Málaga O de Cádiz No de Sevilla Es de Sevilla Perdón Creo que es de Sevilla Fíjate Sevilla-Andorra Y hay distancia Bueno Aunque también hoy en día Con los Usted iba a decir Con los aviones Pero Andorra No tiene aeropuerto ¿No? Te tienes que ir a Barcelona No lo sé Creo que no tiene aeropuerto Me suena que no Pero bueno Igualmente entiendo Que es una putada Pero Es una putada Pero es lo que hay Eliges ser Culturista profesional Eliges ser competitivo Eliges tener Un preparador top Pues hay que Hay que Hay que aplicar Hay que aplicarse A ver qué dice la gente Está claro que Raúl No tiene control Sobre la preparación Y evolución de Tabet 100% 100% 100% ¿Qué opináis chicos? ¿Cómo lo veis vosotros? Mauro viaja desde Barcelona Para ver a Carrasco Sí, pero Mauro En este sentido A ver, que no lo justifico Pero en este sentido Desde Barcelona ya coge el avión En el caso de Tabet Que no lo justifico Eh, repito Pero en el caso de Tabet Tendrá que ir desde Andorra Hasta Barcelona en coche Y coger ahí el vuelo Ah, que tampoco es una matada Bueno, a ver ¿Cuánto pilla Barcelona de Andorra? Es que no lo sé ¿Pero cuánto pilla? ¿Una hora? ¿Una hora y media? ¿Dos? No lo sé, no lo sé ¿Qué opináis vosotros? Eh, hay un aeropuerto Al lado de Andorra ¿A cuánto? No, ostras Dos horas, eh Dos horas Yo, por ejemplo Estando en Logroño Estoy un poco vendido En ese sentido En Madrid me pilla De puta madre Pero yo, por ejemplo Estando en Logroño Pues básicamente Tengo que contemplar O en irme a Zaragoza O a Bilbao Porque en Logroño Hay aeropuerto Pero no tiene vuelos En Vitorio Hay aeropuerto Pero tampoco tiene muchos vuelos Entonces Bilbao O Zaragoza Y lo tengo a hora y media Aproximadamente Es un poco Es un poco coñazo Pero bueno Yo que sé El problema es del primer mundo ¿No? Está en Lleida A nada Vale, vale, vale Lleida pilla más cerca ¿No? Vale, vale, vale ¿Qué opináis vosotros, chicos? ¿Cómo veis esta historia? ¿Cómo creéis que va a acabar? Yo tengo muchas ganas De este El siguiente show day A ver qué ocurre Yo creo que solo se puede mejorar Las cosas Porque empeorarlas Porque es que aunque quede último Es que ha quedado penúltimo, tío Aunque quede último Es más de lo mismo Pero es increíble Es increíble, tío Increíble el hate que tiene También te digo O sea, la gente Hostia puta Pensaba que iba a tener Un poco más de Más de calma, ¿no? La gente, tío Hostia puta O sea, nadie está a salvo En esta comunidad, ¿eh? Nadie, 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 tío Nadie Te lo juro que me ha sorprendido muchísimo Pensaba Que tal vez Tenía muchísimo más Cariño y apoyo, ¿eh? O sea La que le está cayendo O sea Es de las De las veces Que más Chaparrón le ha caído Uno de los influencers fitness ¿Eh? Más chaparrón Y además Es que si lo piensas Que sí Que la gente Tenga su opinión Tenga lo que tú quieras Pero si lo piensas En realidad Lo único desafortunado Que ha hecho Fue sus declaraciones Posteriores Con lo de la puesta a punto Omitiendo eso Que él quiera seguir Aunque lo vaya a hacer mal Y todo lo que quiera En teoría No se mete con nadie, ¿sabes? En plan A la gente tampoco Le debería sacar Esa inquina Pero como que le saca La inquina, tío No sé si porque Le proyectarán Que a lo mejor Pues Pues no es consciente No es autocrítico A lo mejor Pues como han señalado Alexis alguna vez, ¿no? Que le llama El cristiano Del culturismo Y que todavía No ha ganado nada Importante Entre el circuito profesional Y demás No lo sé, tío Pero está sacando Sí, como que le tenían ganas Como que le tenían ganas No sé, tío Como sea porque Es muy políticamente correcto Y la gente Le ha ido poniendo O a lo mejor también Supongo que Raúl ¿Vale? Pues en este caso Ha ayudado O sea, Raúl al final Ha ido a apagar el incendio Con fuego O sea, las cosas como son Ayer tuve Estuvimos comentando esto Indiferentemente De que yo comprendo a Raúl Y creo que Principalmente La sensación que me da Es que Tabet ha sido Muy caprichoso En la preparación Y que debe ser Ingobernable En cierto modo Es la sensación que me da ¿Vale? Entonces en ese punto Entiendo a Raúl Y me posiciono más En el lado de Raúl Pero aunque opine eso Creo que Raúl La ha tirado a los leones Esto lo dije ayer Y lo sigo manteniendo Muchos de vosotros Defendisteis a Raúl Indicando que Que a lo mejor Estaba hasta la polla Que explotó Para mí Raúl Se sintió atacado Se sintió Expuesto Por las declaraciones De Tabet En torno a la puesta a punto Y fue una manera De contraatacar Entonces El problema es Que las declaraciones De Tabet Si que es verdad Que fueron desafortunadas Y de manera implícita Señalaban al entrenador Pero luego Al día siguiente Salió con un comunicado Diciendo que no Que no es la culpa De Raúl Y justo después De ese comunicado Que Raúl vaya al directo Y le tira la quelarre A mí me parece Que ha sido excesivo No ha sido proporcional Lo de Raúl ¿Sabes? Entonces Esto ha sido Gasolina Para todas esas personas Que bueno Pues que le tenían ganas Por lo visto A esta vez Entonces Ha quedado como Pues desenmascarado Te hemos quitado la careta No le haces caso Eres un ególatra Si no vas a hacer caso ¿Para qué tienes entrenador? Y todo lo que le está cayendo Yo entiendo Que Raúl Tuviera Cierta necesidad De defenderse Pero con proporcionalidad Y a lo mejor Tío Se podría haber esperado Tío Hay unas declaraciones De Raúl Donde Tabet Se niega a cumplir Una de sus recomendaciones Ya a ver Es que también es cierto Es que también es cierto Que por lo visto Por lo visto No le estaba agarrando bien El agua Entonces Raúl Le indicó De hacer una sobrecompensación De ir metiendo más No sé si decía Un 250 mililitros Que es un vaso de agua Cada 10 minutos ¿No? Hasta que salía Que salía Tarima otra vez Que la otra vez Le fue bien Y el otro no hizo caso Ya que a Vir Esto es cierto Pero también es cierto Que son cosas Privadas Entonces Yo a lo que voy Es que a lo mejor El timing no ha sido El apropiado En el sentido De que entiendo Que Raúl Tuviera esa necesidad Pero teniendo en cuenta Las circunstancias El tiempo de maniobra La que le está cayendo En redes El chaparrón Que le está cayendo Que quieras o no Sigue siendo tu atleta ¿Vale? Sigue siendo tu atleta Quieras o no Aunque esté ya roto Aunque eso esté roto Por dentro Sigue siendo tu atleta Podrías haber esperado Por lo menos Para que él esté Mentalmente centrado Y luego ya Cuando termine todo Te pones a hablar Cuando termine todo Haces entrevistas Cuentas todo Pero justo ahora Que está allí Preparándose Para la siguiente competición Para intentar Arreglar esto un poco ¿Qué quieres que te diga? Es que es lo que opino, tío Lo siento Pero es mi opinión Sé que discrepáis Y lo respeto Y agradezco que discrepéis Porque me gusta Me gusta ver Distintos puntos de vista Pero yo creo Que no ha sido proporcional Porque mira lo que En cierto modo Todo lo que ha desencadenado ¿Sabes? 100% Pero bueno Veremos lo que ocurre Esto va a dar Va a dar Va a dar Va a dar Para mucho Porque cuando esto termina Cuando esto termine Va a tener que haber Como una especie De comunicado oficial Me imagino Donde cada uno Va por su lado Nuevo preparador Para Tabed Y bueno Todo lo que conlleva ¿No? Y supongo que Raúl A lo mejor Aunque ahora Aunque ahora La haya tirado En cierto modo A los leones Espérate Que a lo mejor Esto es la punta Del iceberg Y después se anima A hablar mucho más ¿Sabes? Igual justo cuando rompan Y terminen las competiciones Se empieza a animar Y empieza a sacar aquí Pues Por ciertos Secretillos O lo que sea Y aquí Acaba esto En un 10 Sobre 10 En nivel de monstruosidad Venga chicos Lo dejamos aquí el clip Espero que os haya gustado muchísimo Canal secundario Vamos a tope Echaos un suscripción Aquí a tope Y nos vemos En próximos vídeos Chao 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 ¡Gracias!